Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cuándo y cómo obtener el caballo de guerra y el caballo pura sangre que nos regalan en la edición Ultimate. Pero bueno, os puede servir para cualquier edición que tengáis cualquier tipo de caballo que os regalen. Mucha gente se está confundiendo porque se piensa que al introducir un código, porque como bien sabéis, para este tipo de bonos de regalos que nos hacen con los juegos, nos dan un código que lo tenemos que introducir en la PS Store y la gente se piensa que una vez que introduzcamos el código nos va a aparecer el caballo o al lado o en nuestro acampamiento. Y esto no funciona así. En este caso hay que esperar al capítulo 2, a una misión que se llama Sale perseguido por un orgullo herido. Es una misión que vamos a cazar un oso y antes de ir a cazar el oso nos dan este caballo para que lo vendamos, el caballo que estáis viendo ahora en imágenes. Entonces a partir de aquí estarán disponibles los establos de Valentine. Vamos a ver el mapa para que veáis dónde estamos. Estamos aquí en Valentine, en esta zona del mapa, y los establos están aquí. A partir de aquí estarán disponibles los establos. Entonces una vez que ya tengamos el primer establo disponible es donde tendremos todos los bonus, los caballos de bonus que nos hayan regalado. Obviamente los caballos de bonus serán gratis. Vamos a entrar dentro para vender este o dejarlo, porque lo podéis vender o lo podéis dejar. Y veréis que tenemos tanto el pura sangre como el de guerra. Aunque el de guerra no se llama de guerra, veréis cómo se llama. Vamos a saltarnos esta escena. Y aquí veréis que ya tenemos las opciones para comprar caballos. Este, bueno, primero todo lo podemos vender. Y luego veréis que tenemos los tres caballos que nos vendrían sin bonus ni nada, que sería el Morgan, que sería el más baratito, el Trotón Americano y el Sangre Caliente Holandés. Aquí veréis, si apretáis R3 nos darán información sobre el tipo de caballo. El Morgan, por ejemplo, es un tipo de monta. Raza Morgan, etc. El Trotón Americano es un tipo de carreras. El Sangre Caliente Holandés es un tipo de trabajo. Y ahora vamos a los que nos interesan, que son los del bonus. Bueno, los de la edición Ultimate, pero insisto, si os han regalado otros en otra edición, los tendréis aquí igualmente. Aquí tenemos el Pura Sangre, que es un tipo de carreras, ¿vale? Raza Pura Sangre, etc. y macho. Y luego el Ardener, que es tipo, como podéis ver, de guerra. Raza Ardener, Ruano Gris Negro y Sexo Macho. Pues bueno, una vez que obtengamos cualquiera de los dos, le damos a comprar. Como veis que el precio es gratuito, nos darán para introducir el nombre. Ahora voy a ponerle mi caballo, porque esta no es mi partida principal, o sea que me da igual. Nos dan para elegir más cosas, aperos, servicios, etc. ¿Vale? Y una vez que ya lo tengamos, pues bueno, nos saltamos la escena esta y veréis como es el caballo de guerra. Vamos a guiarlo. Aunque se nos ha ido un poco. Vale, ahora lo sacamos del establo. Y aquí podéis ver esta majestuosidad de caballo que nos han regalado en la edición Ultimate. Como podéis ver, es un caballo bastante potente, bastante musculoso. Si lo comparáis justamente con el que tenemos al lado, el de al lado parece pequeñito, al lado del caballo de guerra. Y nada chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.